Hay veces que pato nada y ni hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho y hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales, dice un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar La Virgen de Guadalupe y lágrima de Malverde me siguen por todos lados Porque la muerte no duerme, porque hay muchos envidiosos que vivos no quieren verme Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente Será que todos me trataban bien, será porque era incluyente Hay veces que me apreciaban, sería por los billetes Y el mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar La Virgen de Guadalupe y lágrima de Malverde me siguen por todos lados Porque la muerte no duerme, porque hay muchos envidiosos que vivos no quieren verme